Música Música Dedique al cielo que te fuiste y empezo a llorar Seguro te acuerdo del día que te conocí Tu con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo esto que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi 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 No es secreto Perdóname por no Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mi Porque yo no puedo respirar sin ti Catamarca y La Rioja Vamos las palmas, vamos las palmas Un poquito flores Super mi vida Yo sé que pasarán los años Que en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño Eso si va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacerla a mí Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quieres decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin mí Toque mi súper Toque mi súper Palma, palma, palma Palma Palma, 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 palmaE Orma, palma, palma, palma Ola Gracias por ver el video. ¡Súper! ¡Intento! Ha pasado tanto tiempo, desde el día que nos despedimos Y una misa se llevó el vestido, de un amor que parecía eterno Han pasado tantos años, y me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito, y que si se va a olvidar que te amó Si pudieras escribirme en una carta, que se te va a olvidar de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza, será porque ya regresas algún día Si pudieras enamorarme de otros ojos, me estaría cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida, se alimenta sola porque un día te fuiste Yo sé que a mi vida nunca volverán, que a usted lastima el alma y no regresarán Yo sé que otros amores te pretenderán, pero aunque no me olvides no regresarán Ay, 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 ay amor, porque aunque no me olvides no regresarán Música Te han contado que el olvido, es el cielo de los que no han muerto Que una vez quedaron sin cariño, hoy luchan por inclinar el viento Desde el día que te fuiste, de verdad me siento desolado Hoy te escribo este canto tan triste, por si algún día llegas a escucharlo Y si alguien llega a preguntarle que ha pasado, con la segunda parte de mi vida Y que a tu corazón hice pedazo, en esta segunda parte está vacía Que fui tonto por jugar con tu cariño, con el tiempo que más me necesitaste Te cambiaba y me portaba como un niño, cuando no tenía razón para engañarte Sé que, sé que a mi vida nunca volverán Yo te lastime el alma y no regresarán Y sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarán Ay, 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 ay amor Porque aunque no me olvides no regresarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pensando en mi Santiago que dejé, me puse a recordar el carnaval Las cumbias del quinteto imperial, y las canciones que cantaba Leodal Los bailes en el río Dulcegril, Sarmiento, Tene Melo y Villa Unión Olímpico, San Roque, el Tatetí, Comercio, la Enramada y el Solar Aquellos bailes quiero recordar, Topo, Laboro, Pindilo y además El Recreativo, El Tiro Federal, Ande Malpaso y Acentral Aquellos bailes quiero recordar, Villa Mercedes, Don Rego y Huracán A la Enramada, a Estuqui, a Colón, hoy yo le dejo el corazón Música Pensando en mi Santiago que dejé, me puse a recordar el carnaval Las cumbias del quinteto imperial, y las canciones que cantaba Leodal Los bailes en el río Dulcegril, Sarmiento, Tene Melo y Villa Unión Olímpico, San Roque, el Tatetí, Comercio, la Enramada y el Solar Aquellos bailes quiero recordar, Alcuna Seca, Amitre y Huracán Y la Malvinas y el Tiro Federal, Ande Malpaso y Acentral Aquellos bailes quiero recordar, Villa Mercedes, Don Rego, Villa Unión A Villa Ordencia, El Palacio y Acentral, hoy yo les dejo el corazón Aquellos bailes quiero recordar, Don Polamoro, Tindilo y además En el recreativo, en Tiro Federal, Ande Malpaso y Acentral Recuerdo que me amabas, recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa y yo olvidarla, me olvidé Aquello que vivimos, está en mi corazón Como escribí yo fiel, de mi mejor canción Olvidarla me olvidé, por amarla sufriré Y olvidarla me olvidé, por amarla moriré Como tú mi Dios, inventaste el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Porque los besos dulces de una bella mujer Me acostumbré, Señor, y de olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé, por amarla sufriré Y olvidarla me olvidé, por amarla moriré Recuerdo que me amabas, recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa y olvidarla, me olvidé Aquello que vivimos, está en mi corazón Como escribí yo fiel, de mi mejor canción Olvidarla me olvidé, por amarla sufriré Y olvidarla me olvidé, por amarla moriré Como tú mi Dios, inventaste el amor Quiero que me ayudes a sanar el dolor Porque los besos dulces de una bella mujer Me acostumbré, me acostumbré, me acostumbré Me acostumbré, Señor, y de olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé, por amarla sufriré Y olvidarla me olvidé, por amarla moriré Por amarla moriré Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Habrá que decidir si seguiremos adelante O si después de esta charla terminamos el romance ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos o empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil el adiós donde hubo fuego ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos o empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Música Por un lado hay mil noches que felices compartimos Por el otro hay mil noches que peleamos y sufrimos Por un lado esa tarde que me diste el primer beso Por el otro el momento que dejamos de querernos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos o empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil el adiós donde hubo fuego ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos o empezamos hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos Música 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 ¡Suscríbete! ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! Tres notas han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no hay otros pasos Solo tres noches y ya parece inusivo Cobarde pelo usar tu santo llanto Y hoy sé que estoy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste hasta el fin Si pudieras oír Si pudieras oír Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mandes tus recuerdos A perdonarme Y regresas a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Tres noches han pasado Yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación no oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde me lo usaré tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonarme y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces vayas y un día te casaste Desde que te hiciera daño Y de perdonarme Solo viste a salir Si pudieras oírme Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz Puedes escucharme Y manden tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Ves a la estación Para esperar el tren A espaldas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado Demasiado te vi Para hacer pasatiempo Punto final Porque temo que un día Te vuelva a buscar Punto final Su fantasma Su fantasma Su fantasma te ronda Y me muero Te deseo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si se gastó el amor Si se olvidó de ti No lo recuerdes Vives pensando en él Y llevas un disfraz Muy transparente Vas a la estación Para esperar el tren A espaldas mías Y al ver que no volvió Regresas junto a mí Aprovechándote De mi alegría Punto final Porque ocupo en tu vida El segundo lugar Punto final Demasiado te di Para hacer pasatiempo Punto final Porque temo que un día Te vuelva a buscar Punto final Su fantasma te ronda Y me muero de celo Punto final Punto final Punto final Punto final Demasiado te di Para hacer pasatiempo Punto final Porque temo que un día Te vuelva a buscar Punto final Punto final Punto final Supe Quinteto Supe Quinteto Me estoy tomando Para olvidar Pero este vino No sabe más Sabe amargo Y ha de ser Y le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas De mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por mi gran amor Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Te juro es muy duro Tormir sin ti Te juro es muy duro Tormir sin ti Supe Quinteto Supe Quinteto Me estoy tomando Para olvidar Pero este vino No sabe más Sabe amargo Y ha de ser Lo que le ha dado Ese mal sabor Son mis lágrimas Que el mito es fatal Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por ti Y a tu amor Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Te juro es muy duro Dormir sin ti Te juro es muy duro Dormir sin ti Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Te juro es muy duro Dormir sin ti Te juro es muy duro Dormir sin ti Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Te juro es muy duro Dormir sin ti Te juro es muy duro Dormir sin ti Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Perdiendo lágrimas Muchachos el calor es infernal Que lindo que se han puesto pa' tomar Busquemos un asado y un canto Que venga con guitarra y bandoneón Busquemos un asado y un cantón Que venga con guitarra y bandoneón Un poco de lechuga, soda y pan El hielo que no falte por favor Los naipes no se olviden de traer Y la música del quinteto imperial Los naipes no se olviden de traer Y la música del quinteto imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Muchachos el calor es infernal Que lindo que se han puesto pa' tomar Busquemos un asado y un cantón Que venga con guitarra y bandoneón Busquemos un asado y un cantón Que venga con guitarra y bandoneón Un poco de lechuga, soda y pan Un poco de lechuga, soda y pan El hielo que no falte por favor Los naipes no se olviden de traer Y la música del quinteto imperial Los naipes no se olviden de traer Y la música del quinteto imperial Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Y donde comprar no hay Hagamos traguitos cortos Para que alcance el vino Ya llega la madrugada Vamos a las palmas muchachos Palmas, palmas, palmas ¡Vamos a las palmas muchachos! ¡Súper mi vida! ¡Súper mi vida! Quisiera morirme en una buena peda Porque esto de amarte Me trajo problemas A través del vaso Yo miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime, cantinero ¿Qué sabes de pena? A los cuantos tragos Me olvido de ella Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero Pensar en su vida Solo recordarla Solo me la estima A través del vaso Yo la sigo viendo Porque como un loco La sigo queriendo Y voy otra vez Juguitos flores Un super en mi vida Quizás no sepa amarte Quizás sea cobardía Y nada más Me cuesta acompañarte Estoy llorando Porque tú te vas Y haré para enfrentarlo Me estorbo el pensamiento Si no estás Pero al final de cuentas No sé ni lo que quiero De verdad Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira al corazón Un montón de errores cometió Yo no te merezco amor Ya perdí la cuenta Por andar de gira al corazón Un montón de errores cometió ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!